Artista urbano El Crow es investigado por muerte de una adolescente. Santo Domingo, el exponente de la música urbana, El Crow está siendo investigado en relación a la muerte de una adolescente de 17 años. El hecho donde la joven habría perdido la vida en circunstancias desconocidas ocurrió la madrugada del martes en el sector Los Corales, en Santo Domingo Este. La víctima fue identificada como Magiling Gómez Encarnación. Según una nota del portal de ultimominuto.net, el reporte policial establece que la joven fue llevada en estado de gravedad a la clínica Integral 1, ubicada en la avenida España. Mientras la joven se encontraba en su apartamento, llegó el artista urbano Michael Valdés de la Rosa, mejor conocido como El Crow. En compañía del novio de la víctima, Dalvin Michael Rodríguez, lo mismo empezaron a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias desconocidas, explica el comunicado. Agrega que a las 6.30 de la mañana, Gómez Encarnación se sintió mal de salud, por lo que fue trasladada por una tía suya al hospital donde falleció. El caso es investigado por la Policía Nacional. Así anda el país.